A la Rurú mi nene, que viene el coco, y se lleva a los niños, que duermen poco. Ya está Juan arriba, con su nene y con brazos, la criaturica se esjarra llorando, y el padre y la madre, sin saber qué hacerse, las noches enteras las pasan en clarko. No cierra los ojos nunca el angélico, Juan se tira el pobre de la cama descalzo, y lo toma y se pone a cantarle, pa' ver, pa' verte callarlo. A la Rurú mi nene, que viene el coco, y se lleva a los niños, que duermen poco. Ya no llora el nene, pa' no despertarlo, Juan no se termina ni a sentar los pasos. Y el au de frío, muy arde, bonito, le sigue cantando. A la Rurú mi nene, quien ha de pensarlo, canta, canta y lo lleva, muertecico en los brazos.